Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de planificación, otro plan with me donde voy a hablaros sobre cómo organizar a un mes a vista y cómo utilizo estas planners para organizarme son de mis productos de papelería favoritos desde hace años, pero mucho tiempo hace que las uso principalmente las usaba para organizarme todo el contenido del canal porque puedo ver a un mes a vista y puedo organizar los días de los vídeos plantear un poco qué cositas quería ir publicando, etc. pero en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo la uso para organizarme proyectos o cómo podéis organizaros el estudio con ella esto es una agenda de programación de la marca Aditio que podéis encontrar en un montón de páginas, Amazon, Material Escolar, etc. os dejaré links abajo en la cajita por si os la queréis comprar y la verdad es que son súper prácticas la cosa está en que originalmente son una organización semanal donde se supone que tienes que hacer el horario de las clases porque ya os digo que es para profesores, pero yo lo que hago es utilizarlo como si fuera un mes a vista con los diferentes días y lo que hago es aprovechar esta zona de aquí que sería como, bueno pone a destacar o sería como una sección de notas y la divido para hacer el fin de semana y aprovechar y tener aquí todo el mes entonces bueno, no me enrollo más, vamos a empezar y vamos a ver cómo podéis organizaros vuestro estudio, vuestros proyectos, etc. con esta planner lo primero que os voy a enseñar es cómo utilizo la planner para organizarme el mes a vista para organizar todo el contenido, todos los vídeos que preparo para Youtube en un mes vamos a preparar mazo y lo primero que voy a hacer va a ser poner con un boli negro los días del mes como os he comentado esto originalmente es un horario para los profesores para organizarse las clases, las diferentes horas pero yo lo que hago es utilizarlo pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aquí lo que me hago es poner pues el sábado y el domingo en un espacio más reducido de esta manera tengo todo el mes a vista, cada línea es una semana vamos a empezar una vez ya lo tengo puesto lo siguiente que hago es con fosforito naranja marcar los días en los que subo vídeo que serían lunes, miércoles, viernes y domingos una vez tengo marcados todos los días, lo siguiente que hago es organizar los vídeos que más o menos tienen días fijos como son los últimos del mes donde tengo pues los favoritos, el plan with me del bullet journal, etc. y esos son los primeros vídeos que programo como podéis ver los tres vídeos que están fijos siempre son el del bullet journal donde os hago la review y os enseño como planteo el mes a vista aparte de que me va súper bien organizarme ya una semana antes de empezar el nuevo mes tenerlo así pronto pues puedo dejaros el vídeo listo y vosotros pues podéis tomar ideas, etc. pues para vuestro propio bullet journal luego también incluido este año que sabéis que me encantan estos vídeos el wrap up que son las últimas lecturas mensuales los favoritos entonces ahora como también tenemos los vlogs en el canal principal pues los he puesto aquí en el mismo color que como podéis ver antes estaban en color diferente porque eran rollo el otro canal pero para este mes ya está todo en el mismo color porque los tenemos todos aquí en el canal principal lo siguiente que haría sería coger mi bullet journal y con la lista de ideas que tengo cada mes pues empezar aquí a organizar diferentes vídeos cosa que no haré porque no quiero haceros spoiler de la programación del canal pero bueno, lo que hago también es aprovechar toda esta parte de aquí abajo para apuntar mis sugerencias que me dais comentarios, ideas, etc. pues de cara pues para ir organizando nuevos vídeos o de cara al mes siguiente lo siguiente que os voy a enseñar es otra idea pues para que podáis utilizar esta planner para organizaros tanto el estudio o algún proyecto en el cual queráis trabajar más así a largo plazo como puede ser un mes entonces el proceso es básicamente el mismo voy a empezar poniendo primero todos los días y repartiendo los espacios lo único que veréis que lo marcaré de diferente manera y luego pues aquí abajo me creeré una sección de notas objetivos y demás vamos a empezar bueno esta sería una idea de estructura básica pues para que pudierais organizaros el mes a vista pues tanto para el estudio para cualquier proyecto incluido aquí debajo una sección de todo para que podáis hacer pues listas de tareas y luego una sección de objetivos donde pues podéis organizaros las ideas o las cosas que queréis cumplir en este mes luego ideas para organizar lo que podéis hacer es marcar con fosforito los días que tengáis entregas de prácticas trabajos de la universidad o exámenes o yo que sé cualquier cosa que tengáis así importante que no os puede faltar podéis marcarlo con fosforito luego lo que también podéis hacer es organizaros a lo largo de la semana al estudio repartiendo pues cada día un poquito las cositas que tenéis que ir preparando o estudiando o pues si tenéis un proyecto en el cual trabajar pues plantear las diferentes tareas que vais a tener que hacer cada día y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado sé que no sois todos amantes súper forofos del bullet journal así que creo que estas cositas estas ideas de planificación diferentes aparte del bullet journal también son interesantes aparte son cosas que yo también utilizo así que no dudéis en dejarme abajo en comentarios sugerencias más así pues de plan with me vídeos que ya no sean tanto bullet journal ideas, horarios, calendarios no sé decidme abajo en comentarios así puedo ir preparando nuevos vídeos y nada que espero que os haya gustado que os haya servido dadle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.